En esta segunda entrega, desde Uruguay, Nicolás Portela de Movidos por la Vida comenta con YoInfluyo.com cómo se ha gestado un hostigamiento a los médicos que oponen la objeción de conciencia a la práctica del aborto y su lucha por mantener en pie su derecho por respeto a la vida. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública que teníamos en aquel momento, realmente fueron promotoras acérrimas de la legalización del aborto, no solo de la legalización sino del aborto en sí. Sorpresivamente, estas autoridades no se lo esperaban, un centenar de médicos presentaron un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el decreto del Poder Ejecutivo porque consideraban que violaba el espíritu de la propia ley. Que no limitaba la objeción de conciencia y porque violaba el ejercicio profesional de los médicos. No solo los médicos que ofrecen servicios directamente a los pacientes, sino también dos de las más destacadas figuras de la medicina en aquel país se mostraron en contra de lo llevado a cabo por la autoridad. Casi paralelamente a este recurso presentado por un centenar de médicos, paralelamente a eso, dos de los tres catedráticos grado 5 de ginecología de la Universidad de la República, que es la principal universidad del país, donde se concentra el 80% de la matrícula universitaria del país y donde la carrera de medicina casi que la tiene, el monopolio lo tiene prácticamente esta universidad. Bueno, dos de los tres catedráticos de ginecología se opusieron a la legalización y o al decreto del Poder Ejecutivo. No obstante el rechazo a la medida por parte de los profesionales de la salud, quienes apoyan la política del aborto generaron fuertes acciones con la intención de desacreditar la postura de los médicos. Se creó una especie de avalancha contra lo que yo llamo, entre comillas y sarcásticamente, médicos infieles que se negaban a realizar abortos, que libremente oponían su conciencia por razones filosóficas muy hondas y religiosas en algunos casos, pero bueno, filosóficas en general, que se oponían a realizar abortos. En todo su legítimo derecho, y nosotros decimos, se oponían legal y legítimamente. Acá llamamos a Scratch, no sé si en México también lo llaman, a una práctica que busca poner al carnio público a los médicos y entonces se documentó en un artículo bastante extenso los vínculos familiares o las direcciones, lugares de trabajo de los médicos del departamento de Salto, lugar en el que el 100% de los ginecólogos o pusieron conciencia. Y finalmente dos hechos que para mí son muy sintomáticos de esta persecución, que son la presentación desde el Ministerio de Salud Pública de la obligatoriedad de objetar por escrito para fundamentar por qué se negaba un medio. Y se supondría que ellos tendrían que calificar sus razones, supongo. Exactamente. Entonces ellos eran los grandes jueces, se atribuían la potestad de determinar qué razones eran lícitas y qué razones no. Imaginen el disparate este, cómo alguien con un pensamiento democrático puede ser capaz de calificar de legítimo o ilegítimo el pensamiento ajeno. Por su parte, un actor que debe permanecer imparcial hasta el momento ha actuado con independencia, lo que desató una reacción inaceptable en una sociedad integrada por ciudadanos. Dos años después de la legalización ocurre un hecho histórico que obviamente a nosotros nos removió toda la alegría, que fue que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aquel tribunal al que habían apelado aquel centenar de médicos, de forma preliminar a favor de los médicos. Fíjense esto. Autoridad del Ministerio de Salud Pública, en conjunto con organizaciones sociales, organizaron una especie de evento de repudio a los médicos objetores. Esto es así, lo calificaron así. Eventos de repudio. No son palabras calificativas mías, sino que fue así realmente, ¿no? Bien o mal, tienen que bancársela, porque la justicia, por lo menos en ese momento, actuó de manera independiente. Y bueno, y falló a favor de los médicos. Creo que ese evento de repudio a hablar es como que resume el estado de situación de persecución hacia esos médicos, ¿sí? Y bueno, y ahora en el último mes, la organización Mujer y Salud en Uruguay, publicó un estudio donde explícitamente dice los porcentajes de objeción de conciencia en algunos de los departamentos del litoral, que comprende justamente la zona de Salto, Río Negro, Soriano y Paisandú. Es todo el borde contra el río Uruguay, que es un mitrófono con Argentina. Y bueno, publicó un estudio, que lo pongo entre comillas porque no sé qué seriedad tiene. Pero bueno, y la intención que al menos yo le veo a ese estudio es simplemente adjudicar culpas y bueno, someter a esos médicos al escarrio público y identificarlos como los grandes culpables de por qué las mujeres no pueden acceder a sus derechos. En Uruguay, los médicos y la sociedad en general están en espera de la resolución definitiva del tribunal, lo que podría acarrear nuevos recursos legales. No obstante, lo que es claro es que aquellos que se dedican al cuidado de la salud sostienen firmemente que es inaceptable acabar con la vida del no nacido. Para YoInfluyo.com, Jorge López.